¿Quiénes son? Amigos, amigos que son bailarines de un boliche. Pero, perdón, perdón, yo no sé. Mirá que yo tengo amigos jugando al fútbol. Nunca tenés amigos así. Es bueno tener amigos así. Bailan salsa, Marcos. Y bailan salsa también. Muy bien. Perfecto. Sobrino. La mujer de carna ya está desesperada. Ve algo así, ve algo así, con lo que viene sufriendo hace años. No, ¿por qué? No se ve ni en figurita y de repente ve esto y cualquier cosa. ¿Qué desfile? Pero bueno, vamos a ver. Después peluche. Esperemos, después, después bailar. Después bailar. Vamos a ver. Ahora tienen que bailar. Tienen que bailar. ¿Ya no pueden desfilar ahora o desfilan ahora y después? Hola, muy bien. ¿Sabe bailar? ¡Con oso! Sí, sí, sí. Pero, perdón, no sé qué hacen los muchachos. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pero en serio, de verdad. ¿Qué hacen ustedes? ¿Son profesionales? Soy bailarín profesionales de Fátima Flores. Ah, ¿bailás con Fátima Flores? ¿Y ustedes, vos? Stripper. Stripper, perfecto. Stripper, resultó. ¿Cómo? Estoy miedo de robando acá yo. Bueno, yo también, así que no te da problema. ¿Vos, por ejemplo, qué dices Navarrete? Stripper. Stripper, ah, perfecto. ¡Grana! Bueno, pero, ¿qué hacen? Lo que digo, hacen un baile. ¿Bailan todos en conjunto? ¿Cómo es la onda? No entiendo. Dios mío, Marcelo, por Dios. Bueno, a ver. No sé. Bueno, a ver, vénganse acá al medio. ¿Qué es eso? Es música bailar. Pero, a ver, corremos, ¿no? Y hagan un baile todos juntos. Porque si no... ¡Más hace daño! A ver, a ver. Ponele música y que baile. A ver, atención. Hay algunos que... A ver. Vale. Pone la música, mamá. Va, música. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, traes! ¿No te vas a acordar a algo? ¡Se va a bancarla! ¡Acelo José! ¡Aconcela a San Lorenzo! ¡Falta peluche! ¡Esa es la reserva! ¡Se bailan a Bustelé! Y entonces... ¡Ah, bueno! No, les ponen música. Ahí va. Bueno, un gran aplauso para los amigos de Marcelito. Porque ahora va a bailar Marcelo. Gracias, muchachos. Quédense, quédense a alentarlos, por favor, acá. Gracias, maestro. Muy bien. Nacha, mirá, muy bien. Bueno. Bueno, ¿cómo anda Mariana de Salud? Bien, Marcelo. Con esto creo que me internan de nuevo. ¿Tiene el mismo lomo que Jorge Rial? Jorge es más lindo. No se ríen, perdón. ¿Cómo se ríen? ¿No lo han visto en bola, Jorge Rial? Está tallado como los chicos, pero... ¿Está tallado así a mano? Sí, sí, pero él es más estilizado. ¿Es más? ¿Es más estilizado Rial? Ah, es alto. Sí, tiene más porte. A mí me encanta Jorge, que es el que te guía. No, no, ya sé, pero así tienes el lomo, así. Va al gimnasio, Jorge hace fierro, saca hombro. Muy poco, poco. No es de ir tanto al gimnasio, él tiene una buena genética. Así que, nada, está muy bien. ¿Vos vas al gimnasio? Yo voy siempre, sí, tres, cuatro veces por semana. Sí, totalmente. ¿Estás como ellos? Podemos ir juntos, estamos cerca, íbimos cerca. Bueno, ¿estás bien de salud? Sí, mejor, Marce, la verdad que sí, estoy bien, estoy internada, pero bueno, fue un chequeo porque tenía fiebre, no se me bajaba la fiebre con nada. La realidad es que el aire acondicionado sí me liquida bastante, pero bueno, estoy bien, con ganas de seguir siempre adelante, así que gracias, gracias a la producción, gracias a todos por esperarme. Y vamos, hay que contenerla porque no está bien hoy, ¿eh? Vamos, viene de una enfermedad. Me pusieron un poquito nerviosas a los chicos. Los chicos. Mirá, Jorge, de esto. Pero si no es celoso, real. Re celoso, Jorge. ¿Celoso, real? Se hace el superado, sí, va, bien. No, es terrible, es muy celoso. Muy celoso. Yo soy normal, pero soy celoso. No, él es bastante celoso. Es celoso, no. No lo tenía, bueno, perfecto. Es celoso que está ahí, quedó al costado. Bueno, llegó, lo queremos ver bailar y queremos ver este trío. Sí. Señores, vamos a bailar Mariana Antoniale. Va a bailar el señor Cristian Ponce, Marcelito de XT. Mirá, no, esto es increíble, no puede ser cualquier cosa. Presa, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelito! Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena. Estampar, pero a tu manera, en hora buena. Porque valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Que valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción. Tú eres un bendito que valió la pena, estar contigo, amor. Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer. ¡Azúcar! 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 ¡Chichis! ¡Te amo, Lola! ¡Buenas! 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 ¡Señores! ¡Bailó Mariano Antonio! Mirá, Cristian Ponsi y Marcelito que cumple el sueño El dream de Marcelito Muy feliz está, ¿eh? Emocionado, Marcelito Muy bien, me parece Ah, lo mandaron al fondo, perfecto Bueno, señores, bueno, estaban bien Bueno, votación, atención Atención, los amigos de Marcelito pueden venir a la despedida de Paula, claro, de soltera ¡Epa! Las chicas, las productoras quieren que vayan los amigos Para ellas Se puso colorada, claro, no, Paula es una señora, se va a casar por eso Muy bien, señores, vamos a ver Votación para Cristian Ponsi, Marcelito y Mariano Antonio Votación de la señora Nacha Guevara, vamos Hola a los tres chicos Tuvo alegría, lo pasaron bien Se te vio muy linda Ese pelo te queda muy lindo El color también te queda muy bien La talía argentina Así que se vio muy agradable La coreografía, yo hubiera usado más los abanicos de pluma Porque es un elemento tan rico, tan interesante Y que ayuda tanto a hacer cosas en un trío Yo los hubiera usado un poco más Pero fue bueno empezar de esa manera Y me encanta tu look, te digo Estás divina Un Marcelito de Quiste es eso Él me habla a mí, pero le está hablando Perdón Nacha, perdón No, no importa, él no pierde oportunidad Bueno, eligieron una salsa difícil Porque Marc Anthony es una salsa más moderna Más sofisticada Y con más dificultades rítmicas No tiene el ritmo tan claro como una salsa más antigua Así que tenía esa dificultad Me gustó chicos, estuvo muy bien Mirá, mirá, muy bien señores ¡Ocho! ¡Excelente! Señora Morgan en el arranque Ocho votaciones de la señora Moria Casano Hola chicos, Mariana, Cristian, Marcelo, querido Inaza, me parece que vas a parir hoy Sí, espero que no Ay, qué maravilla la panza y el ombligo Ya está por explotar, mi amor Felicitaciones Qué placer Bueno, quiero decir que me da tanto placer ver a Marcelo Marcelito Porque es una de las personas más generosas de este ambiente Marcelo Es una persona que no conozco Con la cara que no sea una sonrisa Es una persona que celebra la brida En una oportunidad me ha invitado al cumpleaños de su mamá En mi casa Era en tu cumpleaños Que estaba justo detrás de la mía Que teníamos la quinta juntos Sí, divino, pasamos divino Familiero, ama a su mamá ¿Qué te gritabas? Marcelito, ¿qué estás haciendo? Y yo te llevaba los gnocchis con la salsa ¿Quién te los llevaba? ¿A Gonza, mijo? El hijo me los llevaba, divino Y a Moria le estaban haciendo Mirá la cara de Marcelo Tinez A Moria le hacían la pintura toda desnuda Y Gonzalo le daba los fideos y me decían No, no me mandés más a llevar los fideos Y yo menos comía, no los tiraba Y te quedaste con la fuente Muy bien Bueno, quiero decirte que sos una persona generosísima Y que celebro tu restablecimiento, Marianita Que estuviste en cama y con fiebre Después uno queda pachuchita Porque la fiebre, viste, te voltea mucho Bueno, estuvieron encantadores En una pista que casi todo el mundo está tensionado Y que le parece que esto es un caos Y es una cuestión de vida y muerte Con unas caras y unas explicaciones Que ensayaron, que se guisaron Que no pudieron Siempre meten el no Es todo como tanta cosa vienen acá Que decís, Dios mío, ¿qué les pasó? Todas esas caras de circunstancia La queja recurrente Que ustedes me hayan traído alegría Vos que hayas aparecido tipo Liberache de cabotaje Con todo ese brillo y esas plumas Adoré con tus strippers muy Mike West Muy, muy, muy estupendo Otra cosa Otro vuelo Amé Estuvieron divinos, divertidos No me trajeron cara de donde termina la espalda No se quejaron, disfrutaron Me trajeron Y trajeron regalos Estupendo Mirá lo que les pongo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Eso! ¡No, no! Señores, vamos con los regalos